raros. Abdominales de roca, nalgas de puro acero, muslos increíblemente fuertes. No, no es Mr. Universo. Es Conan el Canino. Os presentamos a Wendy, una whippet musculosa. Mucha gente se refiere a ella como Arnold Schwarzenegger por los músculos. Parece una culturista. La gente a veces cree que toma esteroides. Quedan impresionados cuando les digo que es genético y que nunca le he dado esteroides. No, no toma esteroides. De hecho, Wendy está completamente sana. Su cuerpo excepcional es el resultado de una extraña mutación genética que provoca doble musculación. Es algo muy raro. La única raza que puede tenerla son los whippets como Wendy. Dicen que Wendy es un whippet bully. Es el término que les han dado a los whippets que nacen con esta mutación genética que les provoca doble musculación. Aquí tenemos el estómago de Wendy. Podéis ver todos los músculos. Los músculos traseros son muy grandes. Parecen jamones, son enormes. Como Wendy tiene todos estos músculos, el corazón y los pulmones tienen que trabajar más. Para poder proporcionar oxígeno a todos los músculos, tiene que reducir la velocidad. Con casi 30 kilos, Wendy tiene el doble del tamaño de un whippet normal y tres veces el tamaño de un whippet que no es para carreras. Tengo un pequeño whippet que no es para carreras. No llega a los 10 kilos, mientras que Wendy pesa 30 kilos. Y a pesar de que esta perra musculosa ha sido cachas desde siempre, su dueña supo ver en Wendy la belleza detrás de su físico. Cuando Wendy nació, los criadores sabían perfectamente que tendría esta condición, porque era exactamente igual que ahora. Y yo decidí que era para mí. Era muy diferente. Tenías que quererla tal y como era, aunque no fuese bonita. Y eso es lo que hice. Ingrid está encantada con los poderosos músculos de Wendy, pero no todo el mundo asume su físico extravagante. Mi madre estaba horrorizada. Decía que Wendy era un pitbull. Cuando la gente ve a Wendy, al principio se sorprenden mucho. El único que no se deja intimidar por la presencia de Wendy es el otro perro de Ingrid, Bendy. A Wendy le encanta jugar. Tengo un caniche negro que se llama Bendy y no la deja tranquila hasta que juegan. Si tienen un juguete, tiran de él, pelean y saltan, o a veces simplemente corren por el campo. Seguro que creéis que Wendy gana siempre en los juegos porque es más musculosa y fuerte. Pero la verdad es que es mucho más lenta y no puede seguir el ritmo del pequeño caniche. Y mientras los hombres musculosos tienen que vigilar lo que comen, Wendy es una perra tan fuerte que su comida favorita ni siquiera la engorda. Salchichas. Le encantan las salchichas, pero diría que su comida favorita es el helado. Aunque no todos los dueños querrían unos músculos así, Ingrid está encantada con su Whippet Cachas. Hay un montón de Whippet, pero ella me tiene mucho cariño, así que puedo decir que es la Whippet más especial.